Vine rápido, digo, venía al paso, lo que pasa es que estaba en la vega, cerca, y increíble, yo duré más tiempo de Yudul al estudio que de la vega a Yudul. Los tapones, también es lo que van a achacar al pueblo alcalde, porque aquí es el alcalde culpable de todo, es de todo. Mira lo que está haciendo Intran, eso si no lo dice, porque es diferente cuando hay gente que tiene interés, ¿Tú lo viste ayer? Yo tengo intereses. No, 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 parece que nosotros tenemos que arreglar. Te estoy hablando, porque estamos hablando del pueblo, ¿Qué está haciendo el Intran conjuntamente con la alcaldía? Nada. Oye, ponme las imágenes, señor director, ahí, la número 2, para que ustedes vean. Ah, pero que este hombre es, ¿y cómo es? ¿Y cómo es? Ponme la imagen, señor director, la número 2, para que ustedes vean, cómo se está trabajando, póngamela aquí también para poder, que no veo de lejos. Ahí está. ¿Cómo se está trabajando? Mira, eso lo criticamos, ¿qué hizo? Eso es el Intran juntamente con la DGC. Sí. ¿Eh? Rescatándolo porque lo mismo que estaba haciendo Alex. Lo mismo que estaba haciendo Alex Díaz en su alcaldía. Ah, pero eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque Sikyo no es un comunicador, porque Sikyo no sale en televisión todos los días, porque Sikyo no tiene un programa de televisión. Ah, muy bueno. Sikyo, no. Sikyo, porque hay que ver, eso no le corresponde a la alcaldía. A la alcaldía le corresponde señalizar, determinar, organizar el tránsito, pero ya es su trabajo del Intran y la DGC que lo están haciendo. Y lo voy a aplaudir hasta el día que lo dejen de hacer. El día que lo dejen de hacer lo voy a criticar, porque tenemos que ser objetivos, objetivos. Y eso lo están haciendo. ¿Tú ves? Entonces eso es aplaudible. Entonces no podemos llegar aquí, nada más criticar, tenemos que también racionalizar las cosas a cada quien. Sikyo, trabajó junto con el Intran y la DGC, mirenlo ahí, cómo se llevan sus vehículos. Así que yo felicito a Sikyo, yo no veo basura ahí. ¿Dónde está la basura? Pues debería de estar oyendo basura. Yo no veo basura ahí. Yo cruzo por ahí todos los días, porque eso es cerca de mi oficina. Oye, ¿qué pasa? Basura, oye, basura siempre va a haber. Lo que hay que ver es la circunstancia y el contexto en que ha trabajado. Por ejemplo, ahí está este gobierno. Este gobierno está haciendo muchas cosas buenas, pero hay cosas que todavía no tiene control este gobierno. No tiene el control. Entonces tú no puedes venir en los primeros meses. Ah, mira, ¿qué es esto? ¿qué es esto? No, resultado. No hay que darle cuatro. Mira esos resultados. ¿Usted había visto eso? Hay que darle cuatro años. Pero licenciado, le pregunto, ¿usted había visto eso? En los cuatro años, como no le van a dar, hay que darle cuatro más. Licenciado, ¿usted había visto esas simlas? ¿Usted sabía que eso lo estaba haciendo? Esos son... Oye. ¿Eso son qué? Movimiento. Movimiento qué. ¿Y cuando Ale, qué era? No, no, espérese, miren, miren, miren. Lamentablemente, usted trajo un tema que no queríamos tocar. Oye, ¿y fue? Claro que sí. Claro que sí. ¿Para usted que trajo ese tema? No, 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 usted que lo está trayendo. Yo no. Es por Dios. Yo no, yo simplemente, escúseme, porque esto no podemos personalizarlos. Pero nadie está personalizando. Mire, 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 hermano. Dijimos hace un rato que algunos amigos amables televidentes nos han llamado y nos dijeron que nos hiciéramos eco de que en sus sectores no se está recogiendo la basura como debe ser. Ajá. Usted. Pero está bien, pero que usted ya no está trabajando. Escúseme, hermano. Que eso es falso. Escúseme, yo no sé qué fue lo que le explicó a usted. No, no. Que eso se me lo ha traído tan personal. No, no. Es que usted tiene que decir las cosas como son. Entonces. Ah, que sí que yo. No, no. Que a usted lo llamen, porque a mí me llaman. A mí me pueden llamar. Dilo, ¿eh? Está haciendo el tiesto y yo no puedo venir. No, no. Pero si no es así, la alcaldía que lo refute, porque yo no. Yo no. Ah. Yo creo que usted no es vocero del alcaldía. No, no. No, yo soy vocero de las cosas bien y crítico de las cosas malas. Entonces. Siquio está trabajando. Usted es vocero. Por ejemplo. Sí. Pregunta. Los semáforos inteligentes que tenemos, que ahora están sincronizados. Por ejemplo, tú te pones desde la Avenida Libertada hasta la Colón con Castillo. Y cuando cambian, cambian todo en verde. Usted no ha visto eso. Eso no lo dice. A usted nadie lo ha llamado. Porque para las cosas buenas, nadie llama. Y el pobre Siquio no es que lo tengo que defender porque tiene boca. Ahora bien, tiene un mal manejo de relaciones públicas. Perfecto. No tiene un programa de televisión para defenderse. Perfecto. No, pero usted lo está defendiendo. Pero, no, no, no. Yo no lo estoy defendiendo. Yo estoy diciendo las cosas positivas. ¿Por qué no podemos estar acabando las autoridades? Usted me deja... Ahora, pero digamos los semáforos. Usted había visto los semáforos inteligentes desde la Avenida Libertad hasta la Castillo. Eso hay que preguntarle al Falpo que dijo y denunció, y usted lo sabe, que fue el ayuntamiento que lo desconectó supuestamente para poder llegar a unos recursos que ellos estaban solicitando. Que supuestamente... Eso es falso. Que iban 20 millones de detalles. Eso es falso. Eso lo dijo Monero. Pero es que tú no puedes hacer... Es que ahí es que tú... Óyame, óyame. Pero yo le estoy diciendo así en la pregunta. Porque a mí no. Pues yo no ando detrás de eso. No, pues entonces te lo estoy diciendo. ¿Qué dijo Raúl Monero? Mi amigo, ¿eh? Sí, amigo mío. Ah, su amigo, sí. Pero que yo le dije a Raúl Monero ayer, me parece. Ayer. Que quiso acabar con el general Sena Roja. ¿Y eso es falso? Los asesinatos y los actos violentos que han terminado con muerte de jóvenes valiosos de este pueblo, ¿no es culpa del general? Nadie está diciendo que no es culpa de él. Lo dijo Raúl Monero. Pero el general, con todo el respeto que se merece... Porque no hay nada bien para... El general hizo una pifia los otros días cuando le preguntaba y dijo que él no tiene que ver con que haya... O sea... Porque es verdad. Pero espérate, que eso es otra... Hay que decirlo de otra manera. No, pero... Es que, oígame, es que de otra manera hay... Pero déjame terminar la idea, Roberto. De otra manera, de otra manera... Mira, déjame terminar la idea, hermano. El general es un funcionario público. Un militar. Escúseme. Sea militar, sea lo que sea, es funcionario público. Un militar. Porque con los recursos públicos que se le para a él. Sí, para una diferencia grande. Escúseme. No, no, no. Es un funcionario público. Es militar. No, los policíos no son militares. ¿Cómo? No. Está bien. Un cuerpo armado, un cuerpo civil armado. Tiene formación militar. No, no, no. Espérese, espérese. Es funcionario público. Tiene... No, no. Oígame, es funcionario público. Tiene formación militar. El funcionario público, hermano, debe de saber cómo dirigirse a la población cuando va a hablar de temas tan sensibles como la delincuencia. Pero, te voy a hacer una pregunta. Escúseme, pero déjame terminar la idea, hermano. Déjame terminar. Es prevenir y perseguir el delito. Es su función. No. Ah, no. No. Ay, mire quién. Atención, hermano. Dile quién. Un momento. Pero ven acá. Es que tengo que... Ley y orden. Ah, ah, ah. Pero eso es lo mismo. No, no es lo mismo. Oiga. No es lo mismo. Ley y orden. Hacer cumplir la ley. Ajá. ¿Eh? Y mantener el orden. Eso es la policía. Y para hacer cumplir la ley, ¿qué tú debes hacer? Hacer cumplir la ley. ¿Pero cómo? Hacerla cumplir. Pero dime, ¿cómo? Con los procedimientos militares que... Es prevenir el delito y perseguirlo cuando se comete. Hermano, sí, es un asunto de semántica. Quizás usted... No, no, semántica no. Usted no... No, no, que ustedes son los que le hacen daño a los pueblos. Ajá, ahora le hacemos daño. Sí, porque todo lo que hacen los funcionarios está mal. Y cuando hacen algo bien, porque yo critico muchísimo. Y al general lo he criticado. Y al alcalde, a Alex, a Siquió. Pero si lo están haciendo bien, tú también tienes que decir las cosas que hacen bien. Pero hermano, mire... Por ejemplo, espérate, espérate. El general, ¿por qué tú dices que el general... Óyeme, un militar... Entonces, en el caso del general de la DGC, que le dijo, póngase la atención a que saludo. ¿Por qué tuvieron que quedarse callado, incluyendo el presidente de la república, con ese tema? Falló el general cuando le habló así a la gente de la DGC. Extremadamente mal. Oye, caballero, óyeme. Una cosa es, óyeme, la formación militar... Es que yo no te puedo a ti adivinar, tú de civil, que tú eres un general. Es que no, mentirá, que usted no vio eso. Claro que sí. Oye, oye, oye. Claro que sí. Él no adivinó, el general se identificó. Y aún, óyeme, escúseme, aún el general sea un oficial de mayor rango, si está cometiendo una falta, como lo estaba cometiendo, él debe ser humilde. Ah, pero no, 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 es imposible con usted. Usted tiene que documentarse, oiga bien. El general se identificó. Pero estaba cometiendo una falta. Pues tú está bien, pero él lo reconoció y le dijo, óyeme, hágame el saludo militarmente y después usted me... Saludo, hermano. Ah, pues está bien. Saludo. Ah, porque usted no le dieron... Es que le... Oye. Usted es papá suyo, espérese. Oye, hermano, hermano, la ilegalidad no se comió. Es que no, no. Es que el general nunca, espérese. Es que el general nunca dijo que no. Oígame, la ilegalidad no se enfrentó. No se enfrenta con ilegalidad. Es que no. Para tú... Es que no. Si tú estás ilegal, aquí hay que enfrentarte con lo legal. Ay, Dios mío, si me consiguen el video... ¿Me entiendes? El tironero no lo vio el video. Yo sí lo vi. No, pues usted no lo vio. Yo sí lo vi. Lo que pasa, lo que pasa es que todavía tiene en mente trujillista. No, no. De que hay que estar haciéndole... No, hermano. Óygame. Usted se equivocó. Por persona... Esos tiempos pasaron. Óygame, óygame, óygame. Esos tiempos pasaron. Ah, pues usted no respeta a la autoridad. Ustedes son de los que no respetan. Esos tiempos pasaron. Una cosa es respetar y otra cosa es abusar. Este es de los comunicadores que lo pagan. No, una cosa es respetar. Y se quiere caer encima de un policía. No, nunca en la vida, hermano. Son amigos míos. No, son amigos míos. No se respetan. No, no, son amigos míos. Esos tiempos pasaron. Yo no estoy defendiendo.